Hubo asiente con profundo dolor la partida física de un deportista especial. Gran jugador de baloncesto desde su época de estudiante en el Colegio de Belén hasta los primeros años de la Revolución, cuando aprovechaba el poco tiempo libre que le dejaba sus funciones como dirigente. También disfrutaba de la práctica del béisbol y su presencia no podía faltar en las primeras series nacionales. Pero su mayor virtud en el deporte no fue como atleta, sino como máximo inspirador del movimiento deportivo cubano. Con el triunfo de la Revolución, nos prometió construir miles de instalaciones deportivas en todo el país y nos aseguró impulsar nuestro deporte a toda costa para llevarlo tan lejos como fuera posible. En poco tiempo convirtió el deporte cubano en derecho del pueblo. A él le debemos nuestra larga cadena de triunfos. A él le debemos el prestigio que hoy tiene Cuba como potencia deportiva mundial. Con su preocupación permanente, convertimos nuestro deporte en una actividad sana y limpia, lejos del mercantilismo que deteriora el alma de las personas. Él fue capaz de crear los Juegos Nacionales Escolares, principal cantera de los campeones olímpicos y mundiales que ha dado nuestra pequeña isla. Por su apoyo incondicional al deporte, se ganó que nuestros atletas le dediquen sus medallas. Él siempre será acreedor de la gloria olímpica de Cuba. Con su legado, seguiremos contando para futuras victorias. El deporte cubano te agradece y te recordará por siempre.